Yo siento en el alma una pena honda Si tu loco amor me tiene delirando Si quieres matarme amor, matame ya, pero no me tengas vida delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tu dices que me matarás, pero antes tu quieres verme delirando Yo sé que tu dices que me matarás, pero antes tu quieres verme delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tu sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tu sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Déjala que se vaya